De frente a los nuevos retos de seguridad en el Valle de Texas, elementos del equipo táctico SWAT ponen a prueba métodos de respuesta ante situaciones de riesgo por la exposición de químicos tóxicos. De manera exclusiva, Noticias 48 tuvo acceso al interior del campo de adiestramiento táctico en el condado de Cameron, donde elementos de diversas corporaciones policiacas se certifican para el uso de armas de cargo. Como parte de las estrategias de actualización, oficiales integrantes del equipo táctico en armas y explosivos SWAT aplicaron nuevos mecanismos de respuesta en el uso de sofisticadas máscaras antigases que les garantiza mejor comunicación y precisión en el momento de ejercitar operaciones tácticas. En busca de fortalecer sus filas, periódicamente los integrantes de esta unidad son sometidos a rigurosas pruebas para no perder el control en escenarios reales, en busca de garantizar la seguridad de los oficiales y la comunidad ante la detonación de hechos violentos. Por cuestiones de seguridad fue reservada la información y entrevistas públicas con el objetivo de mantener la integridad de sus operaciones secretas. En el Valle de Texas existe un equipo táctico regional incorporando agencias policiacas, federales, estatales y locales, cerrando filas para estar preparados ante un llamado de emergencia en respuesta al combate contra la delincuencia. La actualización y equipamiento constante de las unidades tácticas en Camerón respalda las acciones policiacas de todas las entidades que comprenden en este sector. Reportando desde el campo de adiestramiento del equipo táctico SWAT en Camerón, Enrique Lerma Noticias.